La primera fecha de este campeonato es estar en la primera fecha de este campeonato donde hay mucha adrenalina y esperamos que esta competencia salga excelente. ¡Todo bien! ¡Cállate! ¡Necido, papá! ¡Necido! ¡Sanudo a él para los fighters, los fighters, los fighters! ¡No bailo, no bailo! ¡Necido! ¡Necido, papá! ¡No bailo, mamá! ¡Necido, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!